Sit Sit, ¿sabes sentarte? Sienta Sit Sienta Sienta Anda, niña Sienta Sienta Muy bien Muy bien Vamos a andar para allá Toma Toma Sí Míralo, eh Si no es fácil, pasa Bueno, pues mira Roberto Tú andas con el pin, 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 pin Y vuelves para acá Para allá y para acá Y procura que vaya a tu paso Que vaya a tu paso es imposible, ¿no? Bueno, lo que tú puedas, claro, ya Claro, el perro lleva en un metro cuadrado una semana Es que eso también, eso es que hay que pensarlo, ¿sabes? De otro caminito, a ver, pero no digas ni imposible ni cosa rara, Robert ¿Vale? Tú como... Venga, 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 ahora que se siente el señorito Sí 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 Es que tiene sed Yo creo que el perro no quiere chuche ni quiere nada Sí Porque tiene mucha sed Tyson No quiere sentarse porque se siente No quiere sentarse porque se siente No quiere sentarse porque se siente Tiene mucha sed este perro No hay ni una gota de agua ahí Siento, siento Tyson Qué guapo Tyson Qué guapo eres, hijo Es muy cariñoso el perro, pero... Necesita pasear todo Necesita pasear, es que esto es un crimen Tener un perro de este y abandonarlo aquí es un crimen Es que eso es verdad, vamos, lo puedo decir con todas las de la ley Esto es... esto es, vamos Un otro cuadrado, un animal Ya, eh Ya, la necesidad que necesito De trozarse Pobrecito, demasiado bien está ¡Caitón! Demasiado bien está, pobrecito ¡Mmm! Nico, ven a saludar también al Tyson, hombre Mira, el Tyson está esperando que tú le digas lo guapo que es Él ¿Eh? Claro, él quiere que tú también le digas que es muy bonito ¿Verdad, Tyson? Claro Ahora cuando termine ya de hacerle foto lo vamos a soltar para que... Corra un poquito Pobrecito ¡Ay, Dios! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Não... Este embate